Bienvenido a mi morada. Pasa libremente y por tu propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes. De esta forma, Bram Stoker nos introduce a Drácula, ese ser vampírico que va a invitar a Jonathan Harker a que entre en su castillo. Probablemente todos pensamos que hoy en día el mito del vampiro no es más sino algo fantasioso, una quimera, algo que en realidad está en la imaginación de los escritores y de los cuentos. Pero ¿y si os digo que en realidad los vampiros, y especialmente Drácula, existieron? Drácula llega a desafío viajero. Es en el año 1897, en esta época victoriana, cuando un escritor totalmente desconocido, Bram Stoker, va a publicar esa obra, Drácula, con la particularidad de que Bram Stoker moriría años después sin saber que su obra acabaría siendo un enorme éxito. Bram Stoker había sido un niño en cuya infancia siempre tuvo enormes enfermedades, siempre estaba con altas fiebres, nunca se encontraba bien, siempre tenía alucinaciones y esto poco a poco fue forjando el él una especie de necesidad de contar esas alucinaciones que tenía. De hecho, probablemente una de las típicas historias que se contarían en la familia Stoker a día de hoy junto al fuego de una chimenea es que Bram Stoker, en los últimos años de su vida, él se encuentra en su habitación, a punto de morir, y señala hacia una esquina totalmente en penumbra de esa sala y empieza a gritar lleno de sudores Estrigoy, Estrigoy, vampiros, vampiros, vienen a por mí. Él creía y estaba totalmente convencido de que el mito vampírico era una realidad. Cuando hoy en día cogemos esta obra, Drácula, lo cierto es que nos damos cuenta de que efectivamente es una obra epistolar, está escrita por cartas y vemos cómo se refleja el humor de la época. Una de las escenas que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando Jonathan Harker, que es ese abogado que está siendo, entre comillas, secuestrado en el castillo de Drácula, tiene una relación muy peculiar con el conde Drácula, porque el conde Drácula sabe que está secuestrando a Jonathan Harker y Jonathan Harker al mismo tiempo sabe que está siendo secuestrado, pero cada uno tiene su papel de cortesía. Y llegado a un punto, Jonathan Harker le plantea a Drácula, mire señor Drácula, que yo aquí estoy muy a gusto, pero que me quiero marchar a mi casa. Y Drácula le dice, bueno, por supuesto, señor Harker, no pasa nada, usted ha entrado libremente y libremente se puede marchar. Y efectivamente, Jonathan Harker empieza a descender las escaleras del castillo junto con Drácula y Jonathan Harker va pensando, este Drácula seguro que me está tendiendo algún tipo de trampa, algo seguro que está tramando. Efectivamente, cuando llegan a la puerta del castillo, se abren las puertas y hay una jauría de lobos que está directamente ahí esperando a Jonathan Harker. Que Jonathan Harker se pone a pensar en ese momento y Drácula le dice, bueno, señor Harker, por favor, váyase libremente. Bueno, evidentemente Jonathan Harker le respondió algo del estilo, bueno, señor Drácula, que aquí estoy muy bien, me puedo quedar unos meses más. En el cine hemos visto cómo constantemente Drácula ha aparecido. Lo conocimos, por ejemplo, con esas míticas películas de Bela Lugosi, con ese Drácula casi tan señorial, tan caballeresco, ¿no? También podemos observar ese Drácula de Murnau, el mítico Nosferatu, que de hecho Max Rader, el personaje que interpreta a la persona de Drácula, ese Drácula probablemente que realmente nos ha dado miedo a todos, comenzó a surgir una leyenda que decía que en realidad era un vampiro y que el pago por hacer efectivamente su papel de vampiro sería poder morder al final a su víctima y comérsela. De hecho, hay una película de año 2006 titulada La sombra del vampiro donde se cuenta esta leyenda urbana de que en realidad Max Rader era un vampiro, este actor del que no tenemos demasiadas noticias. Y cómo no, hacer una pequeña referencia a la mítica Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, que en realidad toda esa historia de amor que vemos en la película no aparece para nada en el libro. Es algo de cine, es algo hollywoodiense que efectivamente tenía que reflejar el romanticismo que nada de ello aparece en esta obra. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿existió Drácula de verdad? ¿Existió alguien que tuvo este nombre y que encima fue un vampiro? Tenemos que desplazarnos a la Transilvania del siglo XV. Allí nacería un joven príncipe, Vlad III, el que tiempo después sería conocido como Vlad Tepes, Vlad el emperador. En realidad, el príncipe Vlad a los 13 años fue dado por su padre como rehén a los otomanos. Y es que los otomanos, que tenían totalmente sometida a toda esta zona de Valaquia, requerían del pago de ciertos tributos, que constantemente eran por lo tanto abonados por parte del pueblo valaco. Esto fue lo que ocurrió. Vlad se encontró durante toda su adolescencia como prisionero de los otomanos. Cuando él regresó de nuevo a Valaquia, ya adulto, se dio cuenta de que su padre había sido enterrado vivo. Y ello germinó en él una chispa de sadismo y con un único fin acabaría el resto de sus días. Matar a todos los otomanos posibles. El príncipe Vlad va a comenzar a realizar empalamientos y crear campos de empalados, bosques enteros de personas empaladas. Vlad III directamente conseguía acabar con sus enemigos turcos y a continuación los empalabas, es decir, les metía estacas por el recto y las sacaba directamente por la boca creando estos bosques de empalados. Se cuentan anécdotas como él directamente encontrándose en una mesa junto con sus manjares en el inicio del bosque de los empalados, estaba a punto de comer. Uno de sus generales que se encontraba al lado le dijo Vlad, la verdad es que huele tremendamente mal. Así que lo que hizo Vlad fue directamente empalar a su general y cuando estaba arriba, Vlad, desde su silla, le preguntó ¿Vuele mejor desde ahí arriba? Probablemente lo que más une a Vlad Tepes, llamado el empalador, con el mito de Drácula, con el mito vampírico, es que efectivamente lo que hacía Vlad Tepes era untar la sangre de sus enemigos con pan y después se la comía, es decir, al final comía sangre, bebía sangre, igual que el mito del vampiro. Ahora bien, ¿de dónde viene esto de Drácula? Vlad III era el boiboda, es decir, el príncipe de toda esta zona de Valakia. Pues bien, su padre, Vlad, también llamado así, era perteneciente a una orden llamada la Orden Dracul, la Orden del Dragón, la Orden de los Dracul. Pues bien, al hijo de Vlad le van a llamar Draculea, Vlad Draculea, que significaría hijo del dragón. Y es que la Orden Dracul era la Orden del Dragón. Pero cuando Vlad III comienza a cometer este tipo de tropelías, le empiezan a llamar directamente Draculea, que significaría el hijo del demonio. Dracul se puede traducir directamente como demonio o como dragón. Y este fue el mote que le acabaron poniendo, el apodo de Draculea, Vlad Draculea, el hijo del demonio. De allí vendría tiempo después Drácula y la inspiración que probablemente tuvo Bram Stoker para crear a su personaje vampírico. Se cuenta que Vlad Drácula acabó con la pobreza en Valakia. Directamente lo que hizo fue muy sencillo. Tomó a todos los pobres de Valakia y les invitó a un enorme festín en un castillo. Les dio de beber, les dio de comer. Y cuando todos los pobres habían finiquitado ese festival, Vlad Drácula les dijo, bueno, ¿os ha gustado el tipo de vida que os he dado? Todo el mundo vitoreó y dijo que sí. ¿Queréis dejar de tener este tipo de vida de pobreza? Y efectivamente todos dijeron que sí, que querían dejar de ser pobres. Arreglado. Cerró las puertas del castillo y ordenó que se quemase por dentro. De esta forma Drácula acabó con la pobreza en Valakia. Otra de las historias nos cuentan cómo en la antigua Valakia, cada cuatro años, el gobernador tenía que dar a los turcos en tributo 500 niños menores de tres años. Parece ser que durante el gobierno de Vlad Drácula, efectivamente los emisarios turcos llegaron ante su corte, pidiendo que efectivamente se pagase este tributo. Los emisarios llevaban puestos su turbante. Eran otomanos. Y Drácula directamente les dijo que por respeto se lo quitasen. Ellos decían que no se lo pensaba quitar, que su religión les indicaba que tenían que tener el turbante efectivamente puesto. Drácula no tuvo ningún problema. Hizo que se les clavasen sendas estacas en el turbante y una vez que se les habían clavado, les dijo ahora no os los podréis quitar nunca. Una de las historias más comunes que se cuentan también cuando visitamos el castillo de Bram, que es el castillo de Drácula, el lugar donde cuando hoy en día nos dirigimos a Transilvania podemos visitar un castillo muy mítico y donde se cuenta que tal vez pudo estar algunos días Vlad Drácul. Nos cuentan cómo al castillo de Drácula llegó un hombre que le habían robado una bolsa de monedas. Vlad Drácula le dijo que no había ningún problema, simplemente que regresase al día siguiente y allí estaría su bolsa. Así lo hizo nuestro amigo. Al día siguiente regresó y allí que estaba la bolsa de monedas. Eso sí, los ladrones y toda su familia estaba empalada allí directamente. Nuestro amigo se quedó totalmente encantado de haber recuperado sus monedas y Drácula le dijo cuéntalas para ver si están todas. Las contó y dijo, sobra una, hay una de más. Drácula le miró y le dijo, tu enredez te ha salvado. Si no hubieras dicho nada, habrías acabado empalado como ellos. También en la antigua Valaquia, justo en el lugar donde se encontraba Drácula, había un pozo con una copa de oro que se encontraba ahí directamente y cualquiera podía beber de esa copa de oro. Os podéis imaginar que año tras año allí que se mantenía la copa y nadie se atrevió jamás a robarla por el miedo que todo el mundo tenía de Drácula, del hijo del diablo. Finalmente, Vlad Drácula fue asesinado por parte de los otomanos. Le decapitaron y colocaron en una pica su cabeza, justo en las murallas de Constantinopla, la actual Estambul, para que todo el mundo viese que el demonio, que el vampiro, por fin había sido aniquilado. Hoy en día, cuando viajamos a la isla de Snagov, en Rumanía, vamos a poder observar un pequeño monasterio en cuyo interior hay una tumba cuya lápida reza, que allí se encuentra enterrado Vlad Tepes, el emperador. Pues bien, hace unos años levantaron la lápida para poder comprobar si el vampiro estaba allí. ¿Queréis saber lo que encontraron? No había resto de ser humano alguno. Son una serie de huesos de animales que se encontraban sustituyendo al cadáver de Drácula. Lo cierto es que es un auténtico lujo darse una vuelta por Transilvania, ir a los lugares típicos donde se cuentan que se encontraba el propio Drácula. Por ejemplo, su lugar de nacimiento, Sigiswara, un pueblo medieval absolutamente precioso, en cuya taberna principal vamos a encontrar la casa natal de Drácula. Podremos subir y, tras ascender una serie de escalones y tomarnos una cerveza si nos apetece, vamos a dar directamente a una sala, con unas luces tenues, rojizas, negras, con unas telas, y justo en el centro os va a tratar de dar un susto un señor que va vestido de vampiro, que bueno, la verdad es que da un poco de pena el hombre, pero bueno, es el negocio que tienen allí montado por este asunto del conde Drácula. Un viaje absolutamente espectacular. Os recomiendo que os deis una vuelta por toda la zona de Rumanía, que vayáis a Brasov, os va a encantar esta ciudad, visitéis el Castillo de Bram, el Castillo de Drácula, aunque probablemente Drácula tan apenas se encontró allí, el Castillo de Pelés, una de las obras de arte más importantes que vamos a encontrar allí, en Rumanía, y finalmente que visitéis, por ejemplo, Sinisoara, el lugar donde se encontró la casa natal de Drácula. Y si no lo habéis leído, os recomiendo que os hagáis con una copia de Drácula de Bram Stoker, el original. Una maravilla del libro que, desde luego, tenéis que tener en vuestra librería, y después, una vez empapado con todo esto, os dais una vuelta por Transilvania. Como te digo siempre, aventurero, si te ha gustado este vídeo, le puedes dar like, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto, comenta lo que quieras, voy a responder a todos los comentarios que hagas, y te espero en www.desafioviajero.com Hasta pronto, aventurero.